Necesito que hagas algo por mi Ethan 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 Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo no te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Zoe Esa niña Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré cerca de un contenedor en el pantano Todo cambió tras eso ¿Así que te infecta y después te controla? No No exactamente Ella te... Se adentra en tu cabeza Y tu alma y... No puedes luchar Estás conectado a ella y no Puedes resistir la sed de... Ya... Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje por Evelyn Mira... Mira... La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave ¿En quién es? Encuéntrala Y deténla Ethan Salva mi familia Por favor Evelyn Aléjate de él ¿Por qué? No te quiere Puedo hacer que te quiera No No le hagas daño Tonta Te lo he dicho No voy a dañarlo Ni te odievas ¿O qué? No eres mi mamá ¿Recuerdas? Mía Mía, cómo... ¡Fel tiempo! Tienes que salir de aquí Y encontrarla Toma Llévate esto ¿Qué? Espera Espera ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida Tienes que irte No voy a poder resistir mucho más No Ahora ve Y acabo con ella No Mía ¡No!